En julio de 2018, 21 Pilots rompió su silencio de un año al enviar correos con mensajes crípticos a los fránticos que contenían la URL en un sitio web que llevaba una página con un mensaje críptico de MAORG. El sitio web detallaba la vida de alguien llamado Kianzi, mencionado en las canciones lanzadas hasta ahora. Además, unos días después publicaron un video en todas sus redes sociales junto con un nuevo logo de color amarillo. Días posteriores, la banda envió su primera comunicación oficial en exactamente un año, conteniendo un ojo con el logo en medio, diciendo ¿Sigues durmiendo? En julio de 2018, la banda lanzó dos nuevas canciones tituladas Johnson y Nikko and the Niners, seguidas por el anuncio de su quinto álbum de estudio, Trench, y la nueva gira mundial llamada The Bandido Tours. ¡Adivinen quién ha vuelto! No solamente soy yo, sino también 21 Pilots, baby! Y todo el mundo se está haciendo pipi en estos momentos. ¿Tú te imaginas esa vaina? O sea, las casas de todas esas carajitas que les encantaba, ese chipeo entre Tyler y Joseph. Tyler y Joseph. Tyler y Josh. Josh y Tyler. Fuck, Josh y Tyler. Es que no entiendo por qué me confundo. Aunque hay demasiadas dudas, demasiadas dudas con respecto a lo que han sido todos estos mensajes críticos, todas estas cartas y absolutamente todos los mensajes que han lanzado todo el logo para ellos. Sin embargo, teniendo en cuenta el éxito y el concepto que ha tenido muchísimo éxito con respecto a su anterior álbum, Blu Reface, es de esperarse de que su siguiente álbum vaya a ser tres veces más complicado de lo que fue Blu Reface. Pero nosotros ya estamos aquí para poder analizarlo todo, bebé. Así que comencemos. Vamos a empezar. La primera comunicación de la banda fue a través de su correo electrónico enviándole diferentes correos a sus fans. Sin embargo, no fue una comunicación oficial por parte de Tyler y Josh. Los fanáticos han seguido de cerca las actualizaciones del sitio web misterioso siguiendo la historia de un hombre llamado Clancy. Al ir a la página DMAORG, es fácil redireccionarse a las cartas del llamado Clancy. Anteriormente, nadie sabía con certeza quién era Clancy. El sitio web había sido actualizado varias veces por él y sus publicaciones aludan a un lugar llamado DMA. Gracias a las cartas, nos enteramos de que Clancy quiere dejar DMA y ha planeado un escape, antes de finalmente confirmar que logró salir y está vivo. Desde el descubrimiento del sitio web en abril, también se publicaron fotografías granuladas, en blanco y negro, y una grabación de audio distorsionada. En estos momentos es muy difícil conseguir esta información gracias a las páginas oficiales, pero gracias a una cuenta de Twitter que dejaré por aquí, tuvimos la facilidad de encontrar toda la información dejada por este tal personaje Clancy. Al ver las cartas escritas por Clancy, conocemos la psicología de un personaje nuevo, un presumible chico que se encuentra en un lugar llamado DMA, en el cual ha sido instruido como un lugar maravilloso, con nuevos obispos, del cual no puede salir. Donde practican una religión llamada Vialismo, enseñándole cómo ese lugar es perfecto, también enseñándoles a todos tareas para perfeccionarlas y ejecutarlas una y otra vez. Sin embargo, luego de nueve años de estar en ese lugar, siente que no pertenece a este lugar, aprisionándolo y llenándolo de frustración. Así que él decide expresar sus pensamientos y sentimientos hacia otras personas y deciden escapar. Hay muchos detalles curiosos que envuelven a todas estas cartas. Parece que estas cartas son principalmente monitoreadas, debido a que en varias cartas hay muchos mensajes críticos. También Clancy expresó en varias de sus cartas que eran vigilados por los Watchers, o vigilantes, traducidos al español, y que a la vez todos están en un constante sueño que les permiten decir que por eso mismo están en un sentimiento de ignorancia, lo cual no les permite ver más allá de lo que están. Es decir, una sociedad que no ve más allá debido a su ignorancia, porque están encerrados en este sueño constante. Clancy publica también fotos que coinciden con la estética del video musical de Jumpsuit. Al ver el video, Tyler aparece sobre un carro hecho mierda diciendo Durante el video vemos los numerosos hombres y mujeres enmascarados con trajes verdes opacos y líneas amarillas. Vemos a Tyler confundido tratando de salir de este lugar, presumiblemente siendo Dema. Mientras que un hombre, presumiblemente un obispo de los 9, con una capa roja y un caballo, va en dirección a Tyler. Al conseguirlo, este le toca el cuello y vemos que le mancha de negro. Esta escena va a ser demasiado interesante, porque aquí es donde interconecta el anterior concepto que tenía con Blurryface con este nuevo concepto de Tranche. Durante la época de Blurryface, Tyler representaba al personaje con sus manos y cuellos manchados de color negro. Si no estás muy claro con respecto a lo que sucedía con Blurryface, o al mensaje crítico, o a los diferentes conceptos y mensajes expresados a través de esa época de Tony One Pilot, aquí te dejaré un video muy precioso para que lo puedas chequear y para que puedas ver bien. Para que así tengas una noción más o menos exacta sobre lo que está pasando aquí. Sin embargo, intentaré explicarlo todo bien para que todos podamos entenderlo. Podemos interpretar que el obispo siembra en Clancy inseguridad una vez que lo consigue. De esta manera, Clancy siente que no posee oportunidad de escapar, así que lo sigue. Sin embargo, luego Clancy ve unos girasoles en el piso. Tengan muy en cuenta el ambiente de todo. Es un lugar inhóspito, amurallado, lleno de tierra, lleno de rocas. Parece que es imposible escapar de ahí. Sin embargo, crece un girasol. What the fuck, marico? Y es que el girasol es una de las flores más especiales de todo el verano. No solo por su colorido y por su aspecto campestre, sino por el movimiento que realiza este al oeste en busca del sol, conocido como el etiopismo. El girasol es el símbolo del sol y simboliza el amor y la admiración, pero también la felicidad, la vitalidad, el positivismo y la energía. En la cultura china simboliza una larga vida y buena suerte. Hay quienes atribuyen al girasol como un simbolismo espiritual, pues su movimiento siguiendo la posición del sol representa un modo de vida feliz y una búsqueda constante de luz, de iluminación y de amor al sol. Y eso prácticamente es una metáfora de lo que está haciendo Clancy. Así que cuando los demás comienzan a tirarle pétalos de girasol, expresando que apoyan a Clancy a seguir adelante, el caballo del obispo que genera inseguridad, que es lo opuesto a lo que expresan los girasoles, comienza a descontrolarse. Así que Clancy intenta escapar hasta caerse y dormir nuevamente, con una flor entre sus manos representando a Esperanza. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cuál es el principio de esto? La verdad es que no sabemos, tendríamos que esperar a un siguiente video para poder decir Clancy sale de Dema o no sale de Dema. Entonces hay que ser fiel jumpsuit. La idea de que el mono o el jumpsuit sea una barrera protectora también se explora en el video musical de esta canción. La banda reveló que los watchers y obispos no pueden ver el color amarillo, por lo que el mono es para proteger a Clancy de su violencia. Que significaría que, opuesto al enfrentar y asumir las inseguridades y todos los miedos que tenemos dentro de nosotros, llamados como Pluriface, que fue el anterior concepto de The One Pilots. En cambio, este nuevo concepto de la banda, Trench, trataría de expresar el amor a la vida, la libertad y la felicidad por encima de un régimen mayor o de un deseo mayor de seguir a todos los demás y de estar atrapado bajo tus inseguridades. Sin embargo, jumpsuit no fue la única canción que debutó como el single de este álbum. También apareció esa canción, Niko on the Niners, que nos da una enorme visión con respecto al concepto también. La canción tiene un tempo algo optimista, con matices oscuros. Esto se enfatiza con la voz inclinada que se ve en el puente y el fondo a lo largo de la canción. La escritura de la canción hace referencia frecuente al sitio Dema. Dema parece ser gobernado por los nuevos obispos. Niko es uno de ellos, así que podemos asumir que Niko fue este obispo que fue en busca de Clancy cuando él salió en busca de su libertad. Dentro de Dema, un grupo de personas que se llaman a sí mismos bandidos planean su escape, que son quienes escucharon la palabra de Clancy y así ayudarlo a escapar. Y me imagino que esos son los mismos que empezaron a lanzar los pétalos de girasoles en el video de jumpsuit. Esta canción actúa como un grito de guerra para los bandidos, mientras que repiten su afirmación de que East is Up le asegura al cantante que con su mono o con su jumpsuit estará bien y de que es un día hermoso para hacer un descanso. Gracias a todas estas pruebas podemos concluir que Trench se centra en la búsqueda de la felicidad y la libertad por encima de cualquier tipo de inseguridad que puedas tener. La verdad es un concepto que estoy muy emocionado por ver a través de todo su álbum. Daler y Josh han hecho un muy buen trabajo para desarrollar y para expresar muchas ideas a lo largo de su música. Y parece que este álbum no se va a quedar atrás con respecto a ese objetivo tan bueno que tienen. Mientras tanto, para que tengan una enorme idea, les recomiendo este libro. Se llama 1984 o 1984 por Josh Owell, que la verdad habla de algo muy parecido, muy parecido a lo que es esto. El álbum de estudio de Resistance, de Muse, fue inspirado en este libro específicamente, 1984 por Josh Owell. Así que muchísimas gracias por ver. Dale like al video si te ha gustado. También suscríbete. Sígueme en todas mis redes sociales como Instagram, que estoy posteando muchas fotos últimamente. Y por ahí expreso que estoy leyendo y que estoy escuchando también. Sígueme en mi página de Spotify. No mi página de Spotify, sino en mi enorme lista, en place de canciones que te traen las últimas canciones de la semana. Las mejores, las más pegajosas, las más enérgicas, las que tienen más vida, de diferentes tipos de estilos y estilos musicales y géneros. También sígueme en Twitter porque por Twitter podemos hablar tú y yo cosas. Muchísimas gracias por ver. No olvides darle a la campanita para que estés bien al tanto cada vez que suba video. Este es una nueva era y nosotros venimos con todo, bebé. Bye, bye, bye.